Somos Multimedia Siete. Comunicamos emociones. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Angélica Palacios. Estamos transmitiendo en vivo y de última hora tenemos este reporte en donde Toño Mauri da positivo. Está nuevamente contagiado. El actor lo hace público a través de redes sociales en este momento. Él está en cuidados en casa. Nuevamente cae este bicho en su cuerpo y dice así, Toño Mauri, otra vez COVID, por favor, no bajen la guardia. No se confíen. Yo con mis cuatro vacunas y refuerzos y me volvió a dar. Gracias a Dios que no me suelta y está conmigo en todo momento. A mis doctores, mi familia y mis amigos que están pendiente de mí todo el tiempo. Gracias, mi Carla, Carlita, Toño y Pablo por cuidarme. Los quiero mucho. Este es el reporte del señor Toño Mauri, quien definitivamente aún con las cuatro vacunas y refuerzos da positivo y una vez más está contagiado. Les pido, por favor, que usted comparta este video. En estos momentos ha sido informado a través de mi canal de YouTube. Escribe Gordon News, Dios lo libre y lo sane. Gracias por comentar, por estar aquí. Usted es un público querido y también, por supuesto, se suscribe a mis cuatro canales que simultáneamente transmitimos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Suéltalo aquí y, por supuesto, Angélica Palacios Real, que estaremos al pendiente de la información. Yo regreso con otro video y más reportes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo aquí. Con Angélica Palacios, soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima. Comunicamos emociones. Multimedia 7. Comunicamos emociones. Multimedia 7.